Centrales de operarios trabajan ya en Benidorm para la puesta a punto de la contrarreloj que dará salida a la Vuelta Ciclista España. El alcalde Benidorm, Agustín Navarro, junto al primer teniente alcalde, Juan Ángel Ferrer, y los portavoces de los grupos municipales Popular y Liberales de Benidorm, Antonio Pérez y Gemma Mor, han visitado las instalaciones que comprenden la base operativa de la Vuelta Ciclista España, en Benidorm, desde donde arrancará este sábado día 20 de agosto la primera ronda de la Vuelta. La visita constituye el apoyo formal y unánime de la Corporación Municipal de Benidorm y de su gobierno a la principal prueba ciclista deportiva de nuestro país, dado que para la ciudad constituye un acontecimiento de primer orden para su promoción turística. En primer lugar, la comitiva a la que se sumaron múltiples periodistas y reporteros gráficos de diversos medios de comunicación pasó por los principales viales de la ciudad, donde transcurrirá la prueba, y de aquí a Terra Mítica, donde se han instalado las oficinas centrales del evento. Posteriormente se revisaron los trabajos de montaje de toda la infraestructura de la Vuelta en la zona de Poniente, con grandes escenarios y zonas de trabajo sobre la arena. Para tenerlo todo a punto, cientos de operarios se afanaban en el montaje de las infraestructuras junto al mar.